Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues aquí estamos, como un martes más hasta ahora. Tenemos todos los martes el directo con la Revista Semana en un programa que hemos llamado Un Momento de Paz, que ya llevamos más de dos años haciéndolo. Y bueno, pues como siempre un placer estar aquí con todas vosotras. Revista Semana, que siempre está al otro lado talar, hoy tenía una prueba médica. Y bueno, pues ahora si puedes incorporar y si no, pues ya estoy aquí con todos vosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis este martes maravilloso de vuestras vidas? Porque si es un día de vuestras vidas, ¿ha de ser maravilloso o hemos de hacerlo maravilloso? Que también es importante pensar en eso. A veces nos dejamos arrastrar por una vida muy ajetreada, con mucha prisa, pensando siempre en el pasado como una historia que no se puede cambiar, pensando siempre en el futuro con incertidumbre y no estamos en el presente, no estamos viviendo este momento tal y como se merece. Por eso me gusta recordarlo una y otra vez, el conectar con el presente, olvidándonos la historia que nos es familiar del pasado, que ni siquiera somos eso, y tampoco anclándonos en el miedo del futuro, que no existe más que en nuestra mente. Y eso es una ilusión. El miedo siempre es una ilusión. El miedo es la ilusión más grande que existe, porque es una voz que nos dice que algo está mal, estuvo mal o estará mal. Cuando todo está en su lugar y hemos de vivir la experiencia con aceptación, esto es importante también siempre resaltarlo. Bueno, ¿qué tal por ahí? Ya que estoy aquí sola, porque talar no ha venido aún, no sé si podrá venir hoy. Bueno, pues contadme también un poco cómo estáis al otro lado. El mundo está... están sucediendo cosas en el mundo, como sabemos, ¿no? Que no son... no son agradables, son dolorosas. Y ahora, más que nunca, es cuando hemos de estar en nosotros, en equilibrio. Porque el mundo necesita que mandemos amor, que mandemos paz, que mandemos tranquilidad, que mandemos serenidad. Y qué mejor que hacerlo cada uno desde nosotros. Eso es lo más importante, ¿no? Que no caigamos en el boicot de nuestra mente, de pensar que tenemos miedo, que algo está mal, que a ver si nos va a afectar, si le está afectando a otras personas, por supuesto, queridos hermanos de la humanidad. A todos nos afecta cuando le afecta a una sola persona. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es colocarnos en un lugar amoroso, en un lugar donde podamos estar en equilibrio, podamos mandar amor a esas personas que están directamente sufriendo en sus familias, en su piel, en su historia, y pasando muchísimo sufrimiento y dolor. Y bueno, pues hemos de hacer eso nosotros, ¿no? Por ellos también. No nos dejemos arrastrar por imágenes, por noticias tan dolorosas que nos afectan a nuestra vida particular, porque eso no va, no, eso no tiene poder, eso no nos empodera. A todo contrario, hace que estemos en escasez y que no podamos ayudarles. Entonces, lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos hacer es estar en amor con nosotros mismos, en equilibrio, en paz, estar aquí compartiendo el directo, seguir celebrando la vida por ellos, por nosotros y por todos. Y mandarles mucho amor y mandarnos mucho amor, estar en armonía, porque eso es lo que el mundo se merece, hoy y siempre. Estar en armonía amorosa, estar en paz. Por eso siempre pido paz para el mundo, para todos, para cada uno de nosotros, porque a veces la guerra es interna, es nuestra interna, es nuestra guerra, ¿no? El dejarnos arrastrar por nuestra mente, por los pensamientos negativos y repetitivos que no nos dejan vivir en paz. Y aunque veamos que hay muchas guerras externas, la primera guerra que hemos de salvar es la nuestra, la propia, para poder luego ayudar en nuestro entorno, ayudar a los demás y ayudar al mundo y a todo el miedo y a todas las injusticias que están sucediendo. Hoy y siempre, porque siempre están sucediendo injusticias, siempre hay historias que no son justas y que no tienen nada que ver con el amor, sino tienen que ver seguramente con el egoísmo, con el querer tener el poder, el querer ganar, pero ¿ganar qué? Si al final la vida es la aventura de cada uno y tan solo ganaremos lo que hagamos nosotros por nosotros, con nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos celebrando la vida, celebrando la vida, ¿qué es lo que hemos de hacer en esta situación y siempre? Siempre, para poder mandar amor, luz y paz a todos esos lugares de oscuridad, esos lugares de guerra, esos lugares donde está el miedo y donde está, donde hay muchísimo dolor. Dice Ruth, muchas gracias, Paz, tienes toda la razón, estamos absolutamente contaminados con noticias que no nos dejan avanzar y que eso nos infunde miedo y nos paralizan. Ruth, no veas tanto esas noticias, de verdad que no, no estamos más informados cuando estamos viendo más noticias de ese tipo, ya sabemos lo que supone, lo que está sucediendo y todo el dolor y todo el terror que supone. Ahora nosotros podemos ayudar desde el amor, desde la paz y desde el equilibrio, mandarle mucho amor y luz en sus pensamientos. Efectivamente, así es, mandar luz, amor, mandar paz, meditar juntos, hacer cada uno lo suyo, estar en paz con la vida de cada uno. A veces miramos fuera, miramos fuera y miramos lo que está pasando en el mundo, las injusticias globales y no, y no, porque no nos atrevemos también a mirarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué injusticia está sucediendo en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Con la de cada uno de nosotros. Es una oportunidad esta vida y hemos de tomarla, hemos de tomarla y hemos de conectarnos al gozo de la vida. Pase lo que pase, hemos de conectarnos al gozo de la vida. Es la única forma de ayudarnos, de ayudar a nuestro entorno, de ayudar a los demás y de ayudar al mundo. Si nos quedamos todos lamentándonos, viendo las noticias, empapándonos de esas crueldades, leyendo esas noticias horribles, no vamos a poder hacer nada positivo por el mundo, porque nos vamos a quedar lamentándonos, sintiendo ese dolor y esa tristeza y con ese dolor y esa tristeza no ayudamos, al revés, estamos contaminando más aún nuestra vida y estamos bloqueando que fluya la luz y el amor, con lo cual no es esa la actitud que nos pide la vida que tengamos. La actitud que nos pide la vida que tengamos es que vivamos con amor y con la libertad de poder elegir. Si decido verlo o no verlo, es una decisión de verdad muy consciente y quizás no verlo, no ver todo, es también estar en ese equilibrio amoroso y poder mandar más luz a la humanidad. Bueno, yo solo leo los titulares y no me encuentro muy mal. Ya los titulares ya bastante, bastante, bastante crueles. Así no debemos cargarnos de negatividad y no buscar la paz, sino buscar la paz interior y ayudar al mundo exterior, el universo exacto, Mars. Sí, así es. Así es, así es y todos lo sabemos. Así que simplemente es un recordatorio para seguir manteniendo la esperanza, la fe, para seguir manteniendo la ilusión de la vida, de la de cada uno de nosotros y la del mundo entero. Porque si un ser humano sufre, todos sentimos ese dolor y es doloroso, claro que lo es. Ya me he hecho el firme propósito de no ver más, sino proyectar y actuar para hacer llegar a esa vibración alta de gozo de la vida. Gracias por el impulso, Ruth. Enhorabuena. La verdad es que es la única opción, de verdad. No hay otra opción. El lamento, el victimismo no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con el miedo. Y sí puede que tengamos miedo o que tengáis miedo o que las personas tengan miedo. Claro, también es algo natural, es una respuesta natural de cosas que están sucediendo que no hemos elegido ni elegiríamos en la vida. Porque lo último que queremos es guerra, lo que queremos es paz y amor. Y todo se puede solucionar desde la consciencia. La inconsciencia es lo que lleva al mundo a estar en guerra. La inconsciencia es lo que lleva al ser humano a vivir en el ego con egoísmo y con confusión mental pensando que va a ser mejor para su país. En fin, una locura. Estamos hablando de seres humanos y de vidas. Ahí no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Aunque se tratara de la vida de la vida de un solo ser humano, no hay nada que discutir. No hay nada que hacer que no sea vivir en convivencia amorosa y en el deseo de que todos estemos bien. Bueno, leo vuestros comentarios. Daniela, buenos días. Qué sanadoras tus palabras y cuánta verdad. Muchas gracias desde Argentina. Daniela, un besito a Argentina. En mis meditaciones también mando energía y luz a todos. Ángela, muchas gracias. Fe es confianza, amor es latido sagrado del alma. Y fijaros, cuando estoy leyendo estas palabras que estáis poniendo en el chat, cómo vamos conectando con el amor y cómo vamos teniendo consciencia de la verdad. De la verdad que es estar en esa armonía amorosa interna y poder proyectar al mundo ese amor que cultivamos en nosotros. Voy a dar energía a lo que quiero, paz y amor. En la vida no hay errores, solo elecciones, no existen las experiencias negativas, solo las oportunidades para crecer. Efectivamente, Joan. Sí, que sea todo una oportunidad para darnos cuenta también, ¿no? De que la vida está aquí para aprovecharla, que perdemos muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo estando anclados en el dolor, en el victimismo. Y la vida es una oportunidad para disfrutarla, para tomar consciencia, para ver qué podemos hacer nosotros para mejorar el mundo. No para quedarnos anclados en el miedo. Por eso es importante conectar con la alegría, con el gozo. Es como en estos días que venimos hablando de relaciones, ¿no? Porque ya empezamos hoy el entrenamiento de quiero mejorar mis relaciones personales. Y es como cuando hablamos de los padres, ¿no? Que decimos que los padres nos han dado todo, nos han dado la vida. Nuestro padre y nuestra madre nos han dado la vida, no nos deben nada. Quizás si pudiéramos haber dibujado unos padres ideales, habríamos querido cambiar algo de su comportamiento, de su personalidad, de su actitud. Claro que sí. Claro, desde la mente de la persona ideal podemos cambiar a todo el mundo. Pero lo único que tenemos que hacer es cambiarnos a nosotros. Entonces, los padres, lo único que nos tenían que dar es la vida y ya nos la han dado. Y lo único, porque nosotros no estamos en deuda, porque nunca un hijo estará en deuda con un padre. El padre le ha dado algo tan grande que esa deuda, si fuera una deuda, jamás se podría saldar. Nunca en la vida. Con lo cual, la única forma de compensar sistémicamente a los padres que nos han dado la vida es siendo felices. Es viviendo con el gozo de la vida. Es viviendo en libertad amorosa. Y en la situación que vivimos cada día, la que está sucediendo ahora en el mundo, es lo mismo. La única forma de compensar el dolor es estando en conexión con la alegría, estando en conexión con el gozo, meditando, haciendo cada uno lo nuestro. Y es importante. Si te respetas no tienes problema con el resto de la humanidad. Claro, imaginaos las mentes confundidas que hay en algunos gobiernos que toman decisiones a favor del horror y del miedo y de las guerras. Entonces, muchísima compasión. Tampoco hemos de juzgar, de verdad, y lo digo con total consciencia. No hemos de juzgar a nadie por tomar decisiones desde el miedo y desde el ego, porque no saben hacerlo de otra forma. No saben. No saben. No tienen la consciencia de hacerlo de otra forma. Entonces, mandemos luz a esas personas personas que no tienen esa consciencia y que necesitan mucha luz porque están en la oscuridad de la mente. No saben nada de la vida. Y bueno, pues como todo repercute, repercutirá negativamente en el mundo muchas decisiones erróneas de personas que toman decisiones a nivel global y nos repercutirá a todos. Sin embargo, cada uno ha de tomar la decisión de seguir adelante con su vida o quedarse en la crítica, en el juicio, en el miedo también. Al final también es una forma de decir yo me quedo en mi lugar. Yo no quiero sentirme manipulada por esto que está sucediendo por decisiones ajenas a mí que jamás las tomaría. Entonces, como no quiero entrar en ese baile, yo me quedo ajena a ese baile porque no quiero entrar en el miedo y mucho menos en el pánico ni dejarme arrastrar por todo eso. Entonces, me quedo aquí y desde aquí mando luz para despertar la consciencia de mentes confundidas, claro. Entonces, bueno, pues sí a la paz, efectivamente. Pero ¿qué hacemos como sociedad? ¿Permitimos esto? ¿Salimos a las calles a decir sí a la paz? Mira, cada uno, cada persona ha de hacer algo. Eso está clarísimo. Tú pregúntate a ti ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Quiero salir a la calle? ¿Quiero poner una bandera en mi terraza? ¿Quiero gritar? ¿Quiero llorar? ¿Quiero insultar? ¿Quiero criticar? ¿Quiero juzgar? ¿Quiero meditar? ¿Quiero mandar luz al mundo? ¿Quiero estar ajena a esto que está sucediendo? ¿Qué quiero hacer yo desde el amor? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar? Porque eso es importante. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Yo sé lo que puedo hacer yo como paz para ayudar. Estar aquí, en este directo. Yo tengo mucho más valor estando aquí en este directo que poniendo una bandera en mi balcón. Porque para mí es lo que yo he de hacer desde mi corazón. Pero igual podría poner una bandera o podría salir a la calle. Pero ya cada decisión es importante que la tomemos desde el corazón. ¿Y dónde podemos poner más valor cada uno de nosotros? ¿Dónde puede poner más valor el gobierno? El gobierno, igual, no es necesario que el gobierno español se ponga a meditar. Igual somos nosotros los que hemos de meditar y mandar luz. Igual el gobierno español tiene que hacer otro movimiento o el gobierno de otros países. Entonces, es una decisión personal y donde cada uno crea que está ayudando más, es donde ha de estar. Entonces. Quiero crecer yo para aportar un mundo de amor. Aquí estamos Alicia. Yo pino como tú, no quiero ver estas noticias. Y me dicen muchas personas que hay que estar informado. Hania, mira. Yo le tomo la palabra a una de mis grandes maestras, que es Luis Hey. Que murió con 90 años hace unos 5 o 6 años. Y ella decía que ella no veía las noticias. Que no quería estar en esa energía de escasez. Es una de las grandes. De las grandes. Nunca se puede decir la más grande, ¿no? Pero bueno. De las más grandes en el mundo del desarrollo personal. En el mundo entero americano. Muchos la conoceréis. A Luis Hey. Porque es, bueno, pues una... La reina del desarrollo personal. Entonces ella decía que ella no... Ella se negaba a ver las noticias. Porque no quería estar en el miedo. Y no quería estar en ese baile. No quería ser partícipe de eso, ¿no? Y que ella sabía que las noticias importantes, las que tenían que llegarle a ella, le llegaban. Y es así. Yo opino exactamente lo mismo. Y cuántas veces he escuchado yo que hay que leer las noticias, hay que ver el telediario, hay que estar informado. Bueno, una cosa es estar informado. Y otra cosa es estar en el horror de las noticias de todos los días, ¿no? Ahí te estás tomando un veneno. Un veneno que no te va a beneficiar a tu vida, ni a la de tus hijos, ni a la de tu pareja, ni a la de tus padres, ni a la de tus amigos, ni a nada. No te va a beneficiar en tu experiencia de vida. Ni vas a ayudar a nadie. Entonces opino lo mismo que decía Luis Hey. Que a mí las noticias que me llegan son las que me tienen que llegar. Y os aseguro que a mí me llegan las noticias que me tienen que llegar. Suelto y confío. Si no, no necesito ver nada para que me llegue la información. Y si en una mesa están hablando de todos los detalles sobre una guerra, es que no tengo ningún interés en participar. Ningún interés. Con lo cual me puedo quedar callada y ya está. Estar casi meditando interiormente mientras escucho eso. Creo que todos estamos conectados a un nivel invisible. Todos somos hermanos, hermanas, miembros de una misma familia. Os propongo construir relaciones excepcionales. Seamos más humanos, dice Joan. Efectivamente, Joan. Gracias por tus palabras porque así es. ¿Podríamos hacer una meditación multitudinaria a favor de la paz? Sí. Claro que sí, la vamos a hacer. Y... A ver, yo la estoy haciendo todos los días. Yo la estoy haciendo todos los días. Os animo a que la hagáis también. Y sí, nos juntaremos para hacerlo. Claro que sí, llevo días pensando a ver qué hacer. Igual en el entrenamiento que tenemos esta semana, también vamos a estar allí también con nuestra alegría y nuestro gozo con todas las personas del mundo que están sufriendo. Acompañar con el pensamiento a los afectados. Exactamente. De todas formas, también os diré una cosa. Todo lo que está sucediendo fuera tiene que ver con el estado de conciencia general de los seres humanos. Es decir, cuando cada uno de los seres humanos que habitemos este mundo estemos en paz con nosotros mismos, ya no habrá nada más fuera que sea una amenaza. No lo habrá. Entonces, la vida nos muestra, en realidad, lo que está sucediendo en la mente comunitaria. Por eso hemos de hacer cada uno lo nuestro. Para estar conectados con nuestra paz y con nuestro amor. Y que esa mente común que tenemos todos los seres humanos, pues que estén en paz. Cuando sea así, no habrá ya ningún problema. Ya no habrá guerras, no habrá conflictos, no habrá lucha. O sea, habrá simplemente acompañamiento y buenos deseos. Bueno, pues sí. Veo que los informativos y esto. Bueno, pues que cada uno decida. Y que cada uno haga lo que desee. Y lo que le siente mejor. Esto es muy importante, ¿no? No, es que me... Luego, cuando veo esto, me duele la tripa. Y me... Bueno, aquí está mi gato bebiendo de la maceta de la planta. Es que me gustaría que lo vieras. Mirad, aquí está. A ver. Esta es la planta. Yo te roní. Bueno. Aquí estamos. A ver. ¿Cómo podemos juntarnos en un sitio público para que se vea que se contagie? Pues empieza tú a moverlo. Empieza tú a moverlo con las redes sociales. Mira a ver qué movimiento se está viendo. No, si quieres estar ahí, hazlo desde ti. Hace meses que dejé de ver la televisión y vivo muy feliz. Al final lo que dice Paz, la información que se tiene que llegar. Efectivamente. Exacto. No sé si he despertado más la consciencia, pero esta situación me duele. Nos duele a todos, claro. ¿Cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos va a doler? Cuando una persona sufre, todos sufrimos. Por supuesto. Mi gatito se llama Ronnie. Bueno, sobre todo no juzguemos a los demás, ¿eh? Hagamos cada uno de lo nuestro y no juzguemos a nadie. Bueno. Pues. ¿Cómo conectar con la alegría? Que al final es el tema que venimos diciendo hoy. Primero, desconectándonos de toda la contaminación que sucede. No quiere decir que estemos viviendo ajenos a ello, sino que no queremos ser partícipes de lo que está sucediendo. Porque al final estamos, si estamos bailando el mismo baile, ¿no? Del miedo, de la desilusión, no podemos hacer nada por el mundo, ¿no? Como veníamos diciendo. Y luego, la única forma de conectar con la alegría es tomando la decisión de conectar con la alegría. Es decir, la alegría y la felicidad no es una consecuencia, es una decisión. Bueno, si cada día que te levantas decides vivir ese día con alegría, sucederán cosas, acontecimientos, personas. Habrá cambios de planes, cambios de guión, cosas que no habrás elegido. Pero si tú decides con consciencia vivir desde la alegría, que no quiere decir estar dando saltos de alegría, sino estar en esa alegría interna, ¿no? En esa alegría de confianza en ese día, en la vida, en lo que está sucediendo en cada momento. Entonces, oye, voy a ver si está tal área por aquí, porque es que la genia talar, exacto, que estaba... Ah, mira. Es que estaba en el médico y ahora ya puede entrar. Pero ya había como... me había olvidado de ella un poco. Con mi hijo que no sabía si iba a entrar o no. Hola. Hola. ¿Has entrado? Sí, claro, desde hace media hora. Te estoy escuchando desde el primer momento. Anda, pues, claro, como vi tu mensaje, digo, bueno, pues nada, voy a hacer una introducción y luego ya meto a... Claro. No, 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 no. Te mandé el mensaje y estaba ahí todavía en la puerta para que me estaban dando el resultado. Y, claro, te mandé y dije, mira, no llego, al final no llego. Y fue darme, coger el coche y venir para acá. Y te entra, te manda un mensaje, oye, estoy, oye, estoy, no me coges, no me leías. ¿No te leía porque estabas aquí? Claro, claro. No, pero pensaba que te salían por lo menos las notificaciones. No, porque lo desconecto, porque si no me llaman, me salen... Claro, no, no. La verdad es que me he puesto a hablar de este tema y ya al final me he desconectado de todo lo demás. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, 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 bien. Demasiado jalillo, demasiado líos. Y nada, pero bien. Bueno, están diciendo que ya echamos de menos a Talad, dice Ana. Mira. A Talad y yo, Talad. Que no, que no, que no, que exista. Pero es que, claro, son de esas típicas pruebas que dices, bueno, en 10 minutos salgo. Pues no, una hora. Una hora, ya. Así que... Ha sido horrible, 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 pero bueno. Bueno, ¿tú cómo conectas con la alegría, Talad? Cuéntamelo. Yo conecto con la alegría, con las cosas que me gusta hacer. Si hago las cosas que quiero y me gusta, pues soy feliz. Yo creo que lo interpreto así. Sí. Y luego, a ver, yo también, yo soy un poco una persona muy alegre en el sentido de, aunque esté mal llorando un segundo antes, delante de la gente soy muy risueña. Nunca dejo notar, nunca se me ve que me acaban de dar una mala noticia, o me acaba de pasar una cosa que estoy llorando como una magdalena. Es muy difícil que le dices, Talad, ¿eh? Porque eso te da mucho poder. Es decir, a veces pensamos, pensamos que cuando nos pasan cosas hemos de estar todo el rato contándolo, diciéndoselo a los demás. Eso nos coloca en una energía de mucha escasez como víctimas de las circunstancias. Sin embargo, cuando tenemos la responsabilidad de lo que está sucediendo, no tenemos por qué contaminar, lo digo entre comillas y con cariño, contaminar a otras personas con lo que está pasando, porque eso va a pasar. Va a pasar. Claro, pero lo que pasa es que hay gente que no sabe gestionar la alegría y la tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene mal día o cuando está mal, pues deja de ir, deja de hablar con todo el mundo, deja de actuar, deja de seguir viviendo su día a día, su hora a hora, un minuto, yo qué sé. La gente es así. Yo conozco gente aquí, en mi casa, en todos los sitios, que son gente que se entra en su mundo y ya no hay manera de sacar. Jolín, no pasa nada. La vida sigue, ¿no? Pero no, hay gente que no... Yo no, yo soy un poco así, pero muchas veces a mí por eso me dicen... Hay amigos que me llaman mujer coraje. Bueno, mujer coraje, no, mujer... Más bien dicen como de fuerza, ¿no? Que tengo ahí una barricada que me he hecho y no se puede sobrepasar. Ya. Pero bueno, yo qué sé. Así que nada. Oye, te están diciendo que cada día estás más guapa, que estás llena de energía. Ah, sí. A Laura Machi que le encanta tu look. O sea, que... Llenando de piro. Vengo de mujer empoderada ahí. Totalmente, pero bueno, tú ya estás empoderada desde que te levantas esta que te estás tan alto. Fíjate lo que dices, porque uno decide si conectarse con su alegría por su pena. Y todos los días nos pasan cosas talar. Entonces, si tú decides conectarte con la pena, si yo decido hoy conectarme con la pena, te aseguro que te lo estoy haciendo. Ahora, de todo lo que puede pasar fuera, ¿no? A mí, desde esta mañana hasta ahora, me han pasado un montón de cosas. A ti también, ya. Todas las personas que nos ven... Uf, si nos ponemos a contar, si nos ponemos a contar, hay gente que se tiraría por el balcón y hay otra gente que diría, sigo con la verdad, yo qué sé. Entonces, imaginaos todos nosotros contando todas las penas durante todo el rato, durante todo el día, todas las personas. Al final estamos contaminando a los demás y contaminándonos a nosotros, porque además de vivirlo, lo estamos contando, lo estamos escuchando. Entonces, esto a esto, esto para la clima, esto para el victimismo, esto para colocarnos en un lugar donde estemos contando todo lo malo que nos está pasando. Parece como, tú le preguntas a una persona, ¿qué tal estás? Bien, bueno, mira, es que ta, 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 y ya te empieza a contar. Muy pocas veces talar, tú le preguntas a una persona, ¿qué tal estás? Y te dice, bien. Y te empieza a contar cosas maravillosas de su vida, ¿verdad? Sí, muy pocas. Muy pocas, al contrario. Y hay gente que es muy pesimista. Hay gente que te empieza, te dices, ¿qué tal estás? No te dice nada, no te cuenta nada, a ver si no, a ver si me va a pasar algo. Pero, ¿qué tiene que ver la vida normalidad, normalidad? Cuenta, no pasa nada, comparte tu sonrisa, tu alegría y tus hazañas, yo qué sé. Pero no, hay gente que no. Y otra cosa, y hay mucha gente que dice, es mejor contar la tristeza y la pena que la alegría. También me he encontrado yo de ese tiempo, hay gente que no quiere compartir la alegría. Ya, pero porque le da miedo a perderla o a salir de ahí o que sea algo como que fuera presumido, ¿no? Todo lo contrario, el mundo necesita tu alegría. Entonces, hay una clave muy importante que quiero compartir yo en este directo de hoy, que es que te conviertes en lo que hablas sobre ti. Siempre. Es muy importante, somos energía, en un 99,9%. Cuando estamos todo el rato quejándonos, diciendo, no es que me duele aquí, es que me duele allí. No, es que mi padre está fatal, no, es que mi hijo ha hecho esto. Yo me pongo a recordar y yo te puedo hablar de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de que si me duele aquí, que si te lo puedo contar, claro. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Que como nos estamos convirtiendo en lo que estamos diciendo sobre nosotros, ¿cómo estamos hablando de nosotros? ¿Cómo estamos contando nuestra vida? Nos estamos convirtiendo en eso, con lo cual, si todos, todos en nuestra vida tenemos un foco de negatividad porque no elegimos cosas que suceden y un foco de positividad, ¿no compartimos lo positivo? ¿Por qué no verbalizamos lo positivo? ¿Por qué no nos conectamos con la energía de la abundancia? Porque cuando estamos conectándonos con esta energía de abundancia, compartiéndolo, diciéndolo, lo estamos decretando y lo estamos manifestando en nuestra vida. Por eso, para vivir con alegría, la clave fundamental es comunicar con alegría nuestra vida y lo que está sucediendo en nuestra vida cada día. Es decir, poner el foco en lo que sí y el foco en lo que no, mandarle mucho amor y mucha aceptación y mucha comprensión para que se desvanezca y que vaya creciendo la abundancia en nuestra vida. Y esa es la clave para conectar con la alegría. Esa es la clave. Sí, pero hay gente que no lo hace, hay gente que no... Yo no, yo soy, por ejemplo... Sí, soy... A ver, las cosas claves. Yo soy una persona negativa, pero, pero, sí que saco... Sí que saco una positividad que no levanta esa cabeza. Y encima que te estoy siendo sincera. De aquí a final de año, no vamos a volver a decir, yo soy una persona negativa. No, pero es que yo soy... Pero es la verdad. Te estoy diciendo una pura verdad. Yo soy una persona que... Acabamos de decir que la clave para conectar con la alegría es hablar desde la alegría. Tú no eres... Sí, sí, sí. No, no, es que, es que, mira, a ver, yo soy una cosa muy rara, te lo digo. Porque yo soy alegre. Yo te puedo hacer un sarao en cero coma. Me llevas a una comida y soy ahí en la arena del mambo, lo que tú quieras. Pero luego yo, puertas para adentro, soy una persona. Que si esto, que si mañana así, que si mañana asado, no sé cuánto. Me va a salir, no me va a salir, esto me va mal. Claro, una cosa más, una cosa menos. Soy así. Pero compartir, comparto. Ya, pero no eres así talar. Es que quiero que veas la diferencia porque muchas personas igual, igual están pensando lo mismo que tú. Tú no eres así. Tú crees que eres así porque no paras de darle vuelta a ese pensamiento de negatividad. Y qué pasará con esto y no sé qué, y esto no me ha gustado. Pero tú no eres así. Tú estás alimentando. Tú empiezas a cambiar tu pensamiento. Por eso la meditación nos ayuda muchísimo. Si empiezas a cambiar tu pensamiento interno, empiezas a cambiar tu vida. Y empiezan a suceder cosas distintas. Con lo positiva que tú eres, con lo alegre que tú eres, con la alegría que transmite esta larga. O sea, si además hicieras ese pasito más, que estoy segura que lo haces casi sin darte cuenta, porque estamos aquí, llevamos ya dos años con esto. A ver, no, claro, claro. Y luego tú día a día te vas cambiando, te van solucionando problemas que tenías, o te van apareciendo esas personas o esos momentos que te solucionan muchas cosas. Entonces, claro, a ver, no hay que ser tan negro en esta vida, no. Algo bueno te va a pasar. Pero lo que pasa es que... Algo bueno te va a pasar. Atención. Algo bueno te va a pasar. Este es el mensaje de hoy de Talar. Algo bueno te va a pasar. Gracias, Talar. ¿Ves? A veces soy loca. No me ves, no me ves. A veces soy una pirada, una tía pirada. No, no, no. Te estoy diciendo en el chat que eres sincera, que nos haces reír, que eres original, que eres humana. Te están diciendo todo tipo de piropos con los que estoy totalmente de acuerdo, porque sobre todo eres buena persona y eso sí que eres, ¿no? Y también, ojo, cuando decimos yo soy, siempre que pongamos un adjetivo positivo detrás, porque yo soy positiva, está bien, pero yo soy negativa, ¿no? Porque entonces lo estás poniendo en tu contra. Pero sobre todo hay que ser sincero en la vida, ¿no? Las víctimas... No, no, a ver, no ganas nada. Es que pierdes. Si no eres sincera, no eres transparente, no compartes. Me da igual, alegría o tristeza, el tema de hoy. Yo creo que no eres auténtica. En esta vida tienes que ser auténtica para que vayas de frente. Y si alguien quiere, que te quiera como eres. Quien no quiere, pues que se vaya. ¿Que te quedas sola? Pues vale, te quedas sola. Pero, pero... ¿Tienes que quedas sola en la vida porque somos tantos? Si no hay uno... Sí, por supuesto. No, no, por supuesto. Pero yo te digo, para esa gente que piensa que no, es que se ha quedado sola, se ha quedado no sé qué. Claro, no es así. Esto no es así. Pero es que a raíz del tema de hoy, yo también tenía una pregunta de hacerte. Es, ¿por qué cuando estamos alegres, la sociedad no nos responde con nuestra alegría? Y siempre van atacando con la envidia, con la maldad o con... No sé, muchas... Son comentarios que te hacen, por ejemplo, tú, cuando dices a una persona, no, mira, pues acabo de comprar una casa, ¿no? Y estoy muy alegre, estoy muy feliz, muy contenta. Y ya, acto seguido ya te viene como, claro, y cómo lo has conseguido, pero que sepas que vas a estar mucho tiempo pagando, que vas a pasar mal, que vas a pasar penurias. No sé, ¿por qué la sociedad no deja a las personas ser felices? Vale. La pregunta, la pregunta la vamos a ampliar, pero te quiero hacer una pregunta yo a ti. ¿Quién es esa sociedad, Alar? Esa sociedad que tú ves, ¿son alguien específico? ¿Es algún grupo de personas? Familia, amigos, compañeros de trabajo, porque la sociedad es muy amplia. Yo, por ejemplo, yo no veo esa sociedad. Si tú estás viendo esa sociedad, es porque alrededor de ti, según está organizada tu vida, hay esa respuesta. A ver, si vamos a un ejemplo real, en la oficina lo tenemos. En la oficina hay gente que cuando ven que te está yendo bien, pues enseguida como que, ah, pero que sepas que lo estás haciendo mal, o porque has hecho esto y que tiene sus consecuencias. Joder, deja que sea feliz esa persona por lo que ha hecho. O sea, por la noticia que ha escrito, que le ha ido muy bien, ha funcionado muy bien, entonces déjale. O sea, no le machaques luego diciendo que, bueno, ahora has hecho bien, pero has hecho dos mal. Claro. ¿Sabes cuál es la respuesta, Alar? Y luego la otra parte de eso es la sociedad, pues los amigos. Yo sí me he encontrado con amigos que luego te miran mal o tienes sus azcas, ¿no? Estas típicas comentarios que te hacen, te dicen, joder, déjame vivir un poco, ¿sabes? Vale, pero la respuesta de por qué esas personas responden es que viven con miedo, efectivamente, ¿no? Viven con miedo, miedo de poder comprarse ellos una casa o miedo de pagar ellos su casa. Entonces están volcando en ti lo que ellos están sufriendo. Claro, personas que viven en la inconsciencia, viven en el miedo, viven en el sufrimiento, viven en el victimismo, pero eso no quiere decir que tú te empapes de esa energía. Eso quiere decir que tú les puedes dar un momento pero puedes dar un paso atrás, puedes mandarles muchísimo amor, mucha compasión, porque si tú estuvieras en su lugar igual tendrías la misma respuesta que ellos, ¿no? O la misma reacción en este caso. Bueno, es una respuesta consciente, es una reacción a través de sus creencias. Entonces la respuesta es porque ellos viven en el miedo y tú no. Entonces a ti te choca muchísimo porque tú no vives en el miedo. Choca muchísimo cuando una persona está en el miedo a otra persona que no está en el miedo. Pero desde la compasión y desde la comprensión profunda y desde querer ayudar a esa persona podemos dar nosotros una respuesta consciente para quizás mostrarle otro punto de vista sin tratar de imponerles, ¿no? ¿Puedes decirles para mí está bien? Estoy de acuerdo, estoy súper feliz y contenta y me encanta compartirlo contigo, ¿no? O gracias por tu opinión, gracias por tu opinión. Claro, pero... A mí esto me hace muy feliz, ¿no? Y estoy muy contento y no necesito realmente opiniones porque ya es una decisión. Entonces, ahora, las personas tóxicas, que pone Anita, son tóxicas, no. Las personas tóxicas no existen, ¿eh? No existen. No existen porque esa misma persona a lo mejor tiene un hijo pequeño y le trata con muchísimo amor y muchísimo cariño y respeto y jamás le dice estas cosas. No. La misma persona es la fusión entre dos personas... Hombre, en una familia... A ver, en una familia no suele haber. Yo no he visto... En una familia no lo he visto. Eso no suele haber. Pero en las amistades sí lo he visto. En las compañerismos sí lo he visto. Que hay gente que es muy envidiosa. Entonces, es como... Te deja sin disfrutar de tu alegría, ¿no? ¿Sabes? Ojo. Ojo con eso, Talar. No te puede dejar nadie sin disfrutar de tu alegría. Primero, etiquetas a los demás. Hay gente que es muy envidiosa. Esa persona se está comportando, o a mí me parece, a mí me parece que se está comportando como una persona envidiosa. Porque yo no soy nadie para juzgar a esa persona. Luego, que me permita o no ser feliz a mí es una decisión mía, no de esa persona. A no ser que yo le quiera dar todo el poder a esa persona. Por eso es tan importante el tema de sanar las relaciones, de sanar los vínculos, que es lo que estamos hablando esta semana. Y es lo que... Hoy empieza el entrenamiento, Talar, por cierto. Ya sabemos. Sí, te he visto antes. No te he podido prepostear. Pero sí, sí te he visto. Que empiezas hoy un entrenamiento. Claro, pero por eso es tan importante el entrenamiento. Porque hemos de colocarnos en nuestro lugar con nuestro poder. No podemos darle el poder a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra energía ancestral que ni siquiera sabemos qué ha pasado a nuestros ancestros. No podemos darle el poder a nuestra pareja, a nuestra expareja. No podemos darle el poder a nuestros hijos, de nuestra felicidad. El poder lo tenemos nosotros. Y nosotros somos los responsables de nuestra felicidad. Y es muy infantil echar balones fuera, señalar a los demás y decir que esa persona tiene la culpa de tu infelicidad. Porque esa persona no respondió como tú querías. Porque esa persona te dijo que no estaba de acuerdo. El ser adulto tiene que ver con dejar de echar culpas fuera y tomar la responsabilidad. Entonces, lo único que podemos hacer con personas que quizás están boicoteando ese momento de felicidad es darles las gracias y dar un pasito atrás. Y no involucrarse emocionalmente en esa conversación o en ese sentir de esa persona. Y tratar de ayudarle con los demás, por supuesto. Pero al final, nadie, nadie tiene el poder. Ni siquiera un trauma talar que puede haber en el entrenamiento. Ni siquiera un trauma del pasado tiene el poder de hacer que seamos unas personas infelices. Porque podemos trascender a ese trauma. Al final, todo está en el recuerdo del subconsciente. Si nosotros podemos cambiar la programación de nuestro subconsciente, podemos soltar los traumas, podemos soltar los miedos, podemos soltar las heridas. Podemos reprogramar nuestro subconsciente para borrar todo lo que no nos sirve y para empezar a crear, a visualizar, a crear en el futuro algo que de verdad queremos desde nuestro corazón. Tenemos una mente tan poderosa, no sabemos utilizarla. Por eso es importante estar siempre en continuo entrenamiento y por eso yo hoy animo a todas las personas a que vengan al entrenamiento gratis que hoy a las 8 ya no se pueden insistir en www.quieromejorarmisrelaciones.com y ahí nos vamos a ver hoy para empezar a dar los pasos adecuados. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Mira, este la ponen aquí que estoy dando cuenta que estoy dando al poder Mira, dice Susana, dice estoy dando el poder al dinero. Es que el dinero es una energía poderosa y hay que ser muy amigo del dinero porque el dinero... Eso es otro tema, lo del dinero que da la felicidad, la alegría, eso es otro tema. Eso tendríamos que hacer otro directo. No, ya lo hemos hablado y ya haremos otro. También lo hemos tratado este mes en la membresía el tema del dinero a nivel sistema. Interesante porque no podemos poder algo que no lo tiene. Dejamos, lo tendría, ¿no? Pero sí podemos hacerlo con el dinero que es... El dinero es una energía al final. Así que... Hay que ser, hay que ser, en esta vida hay que ser alegres, hay que... Tampoco dejar que los demás te dejen en... te dejen en tristezas, ¿no? O te afecten y sus amar... que sean ellos amargos, amargados, mejor dicho, que sean ellos amargados, pues no te... no te fastidien, ¿no? Tu día a día ni tu... Pero bueno, a veces es difícil porque si convives con gente, familiares o con trabajos o con amigos y siempre estás ahí en la típica comida y dices, ya, ya viene el amargado del turno, ¿sabes? Y ya te fastidia la... Ya, pero igual ya no tienes que estar en esa comida o no tienes que estar tanto en esa comida. Es decir, que la familia, hemos nacido en una familia y luego en el entrenamiento que es la que tenemos pero está en nuestros genes pero también la epigenética dice que podemos cambiar los genes. También los estudios de la neuroplasticidad dicen que podemos cambiar nuestro cerebro y podemos cambiar la programación subconsciente, podemos cambiar toda una vida si sabemos cómo hacerlo y lo que pasa es que no podemos hacerlo. Pero para eso os voy a acompañar yo estos días de entrenamiento pero no es que sea fácil o difícil talar. Nos parece difícil porque no sabemos hacerlo en cuanto nos dan la información y sobre todo talar una cosa muy importante. El cambio está en la práctica. Por eso yo todos los programas que hago gratis, todos los programas que hago hay mucha práctica. Hay audios subliminales, hay audios de visualización, de meditación, hay ejercicios escritos. Hay mucha práctica porque por mucha teoría que yo dé a las personas si no hacemos práctica nos la hemos integrado a nivel profundo. Y tampoco te interiorizas. Si no practicas no interiorizas. Exacto. Si no practicamos la bicicleta hay mucha teoría que hay de cómo montar la bicicleta. Efectivamente, es como sacar el carnet. Yo he sacado el carnet a la primera, fenomenal, pero estás conduciendo, no, entonces, ¿sabes? Es como, no sé conducir pero conduce carretera y aprenderás. Pero si no, no es solamente tener el carnet. Efectivamente. Tener el carnet, no es solamente haber aprobado el carnet, es practicar. Claro. Y una práctica simple. Hacer una práctica complicada para poder practicar bien y hacer los cambios a nivel interno y a nivel subconsciente. Os animo a que vengáis a este entrenamiento. Estoy abriendo el ordenador para poner la música para meditar cinco minutos. Ah, vale. Vale, vale, perfecto. Vas a hacerlo, ¿verdad? Intentaré. No, no, aquí no hay que intentar nada. Aquí se hace o no se hace. No, hoy estoy acelerada. Hoy estoy muy acelerada. Bueno, vamos a hacer una cosa, Alar, vamos a hacer una meditación de cinco minutos para mandar amor al mundo, ¿vale? Para que haya paz en el mundo. Sí, 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 hoy estoy, estoy, madre mía, muy acelerada. No me estás escuchando. ¿Eh? Que vamos a hacer una meditación de cinco minutos para mandar paz en el mundo. Vale, perfecto. Me parece muy bien para el momento. El momento lo pide. El momento lo pide, por eso queremos que el camino lo haga. El momento lo pide. Parece mentira este siglo, estabas hablando de la paz, es que justo cuando te abrí estabas hablando de la paz y de amor que hay que mandar a... Pero parece mentira este siglo que sea este energúmeno, por no llamarle otra cosa. No, 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 no critiquemos a nadie, Talar, si es que no, no digo que te lo hicieras que no hay juicio ni crítica. Lo que está sucediendo fuera... Yo lo he dicho en el argumento, no he dicho nada más. No, para no... Pero bueno. Bueno, vamos a hacer esta meditación breve para mandar paz al mundo que es lo que el mundo necesita ahora y también conectarnos nosotros con esa paz. A ver, un momento, vamos a... Voy a buscar la música, exacto. Estoy haciendo dos cosas a la vez y no me entero. Aquí está la música. Vale, pues... Vale, vamos a poner esta. Vamos a poner los pies en el suelo. Coloca la espalda recta. Vamos a meditar cinco minutos todos juntos. Cierra tus ojos, coloca tus manos sobre tus piernas. Escucha la música de fondo y atiende a mi voz. Vamos a tomar conciencia. de este momento de este momento presente. De este momento que estamos aquí todos juntos, respirando y relajando el cuerpo. el mundo necesita la unión de todos los corazones y por eso hoy vamos a lanzar desde nuestros corazones amor y paz al mundo entero. no se trata de ti olvídate de ti se trata de todos con mayúscula relaja tu cuerpo y respira por tu nariz realiza una respiración más larga y profunda tomando el aire por tu nariz y soltándolo por tu nariz imagínate la bola del mundo frente a ti observa la bola del mundo girando en movimiento observa en esa bola del mundo tantos países distintos tantas lenguas diferentes tantas familias distintas tantos continentes colores de piel idiomas parecemos diferentes sin embargo somos todos seres humanos y estamos en conexión de corazón a corazón observa esas personas que están hoy sufriendo un dolor por la situación que hoy puede estar afectando a sus vidas quizás físicamente les veas diferentes hablen diferentes idiomas sin embargo desde ti de corazón a corazón puedes mandarles un mensaje porque el corazón es el mismo el corazón no entiende de raza de idioma de país el mensaje de corazón a corazón es un mensaje de esperanza de paz y de amor y puedes decirles desde tu corazón quizás no te conozca porque nunca haya estado contigo quizás no conozca tu idioma y si me hablas no te entiendo quizás nunca visitaré tu ni conozco mi familia sin embargo puedo sentir tu dolor y desde aquí te mando todo mi amor toda mi luz toda mi paz interna para que tú estés bien desde aquí te mando toda fe toda esperanza para que todo esté bien y desde aquí le mando un mensaje de amor al mundo para que el mundo se llene de amor de paz y de bien pon las manos en tu corazón y siente como el latido de tu corazón de ilusión y de alegría puede llegar a esas personas que están conectadas contigo de corazón a corazón al tomar aire por tu nariz piensa yo soy al soltarlo paz 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 toma aire por tu nariz y piensa yo soy y siente como la paz llega a todas las personas que lo necesitan toma aire por tu nariz y piensa yo soy suelta aire por tu nariz paz 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 y observa esa bola del mundo y observa como se va llenando de una luz preciosa cálida y brillante y va llenando la oscuridad de luz de amor de paz y puedes ver la bola del mundo girando llena de estrellas brillantes de amor de esperanza de tranquilidad y de paz y para seguir ayudando al mundo entero mantén hoy en ti la paz y el amor la alegría y el gozo pisate en paz contigo mismo pisate en paz con tus seres queridos con las personas de tu trabajo y con todo lo que acontece en cada momento que sea hoy un día para demostrar que tú puedes cultivar el amor y la paz en ti para poder mandarle al mundo la paz y el amor que necesita ahora ve volviendo manteniendo tu compromiso en el día de hoy ve volviendo poco a poco al mundo material moviendo tus manos despacio moviendo moviendo tus pies despacito un segundo moviendo el resto del cuerpo abre los ojos vuelve aquí mente puedes realizar una respiración la levantando los brazos reteniendo el aire sol bajando los brazos tranquilamente y bueno ya hemos hecho lo nuestro talar pues sí es lo único que podemos hacer mandar paz y amor y ya está o sea desde eso ya y esperar que se calmen las cosas esperar que se calmen las cosas y mandar ese amor a todos porque no lo necesita así que pues nada niña entrenamiento a las 8 acuérdate sí 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 hoy estoy hoy estoy vale te pasaré lista te veré allí a todas las personas que aún no sabéis si es que vamos a hacerlo en www quieren mejorar misrelaciones.com y vamos a hacer este entrenamiento el día 1 y el día 3 a las 8 de la tarde en directo si no puedes estar en directo luego te mandamos la grabación pero igual vamos a hacer ejercicios de reprogramación mental muy importantes que van a marcar un antes y un después en tu vida un besito un beso paz y hablamos que reine la paz en tu día sí no la necesito hoy hoy la necesito ya la tienes mira dentro de ti gracias niña chao un beso adiós chao bueno pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy este ratito con todos muchas gracias de corazón por haber hecho la meditación conjunta siempre podemos hacer algo así que no nos quedemos observando no nos quedemos anclados en el dolor y mucho menos en el sufrimiento sino que hagamos algo cada uno que hagamos algo cada uno que es importante así que os mando un beso muy fuerte que reine la paz en vuestro día también nos vemos esta tarde a las 8 de la tarde aún podéis inscribiros en www.quieromejorarmisrelaciones.com es el entrenamiento gratis de esta semana 1 y 3 de marzo a las 8 de la tarde hora española gracias por los corazones gracias por la presencia gracias por vuestras gracias que estáis diciendo en el chat y os mando un beso os he dado el ejemplo hoy que queréis en el mundo que queréis ver en el mundo chao adiós gracias a todos a todos a todos que queréis en el mundo